El Señor respondió a Job desde la tempestad diciendo, ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana? ¿Le has indicado su puesto a la aurora? ¿Para que tome a la tierra por los bordes y sean sacudidos de ella a los malvados? Ella adquiere forma como la arcilla bajo el sello y se tiñe lo mismo que un vestido. Entonces a los malvados se los priva de su luz y se quiebra el brazo que se alzaba. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar y has caminado por el fondo del océano? ¿Se te han abierto las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Abarcas con tu inteligencia la extensión de la tierra? Indícalo, si es que sabes todo esto. ¿Por dónde se va a donde habita la luz y dónde está la morada de las tiniebelas para que puedas guiarla hasta su dominio y mostrarle el camino de su casa? ¿Seguro que lo sabes? Porque ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. Y Job respondió al Señor. Soy tan poca cosa que puedo responderte. Me taparé la boca con la mano. Hablé una vez y no lo voy a repetir. Una segunda vez y ya no insistiré. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas que son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escaló el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar. Allí me alcanzará Tu izquierda. Me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables Tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Jesús dijo, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No. Serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!